¡Muy buenas gente! Aquí Mr. Danny Echo con la parte número 2 de Limbo. Nos habíamos quedado aquí con las cajitas y el cuervo, así que vamos a ir para abajo y vamos a tener que subir por esta escalera y no sé a dónde vamos. ¡Ah, vale! Vamos a subir aquí entonces. ¡Ay! No. Vale. Me he confundido. Venga, vamos allá. Venga, salta Limbo. Vale. Supongo que tendré que saltar a esta otra. ¿Y ahora qué? ¡Ah, vale, vale, vale! Vale. Vale. Supongo que se servirá para... A ver. Cuidado. La tendré que poner aquí para poder subir. Venga, Limbo. Sube. Eso es. Para arriba. Muy bien. Venga, vamos a ver a dónde... a dónde vamos a parar. A ver, que aquí hay agua. ¡Ojo! A ver si me voy a ahogar. No creo, ¿no? Vale, vale. ¡Hostia! ¿Eso qué es? ¿Un cadáver? ¡No me jodas, chaval! ¡Uf! ¿Y ese niño por qué? ¡Madre mía! ¿Qué ha pasado? ¿Por qué? ¿Por qué eso? A ver, vamos a... Esto parece una roca. O de arriba. Ahí hay un niño. Vamos a ver... ¡Ay, no, no, no! Vale, así no es. Pero entonces, ¿cómo es, tío? A ver, vamos a ver. Si lo hago rápido... ¡Sube, sube! No, 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 no. Vamos a ver. Hay que pensar. Yo creo que... A ver si un cadáver de estos... Vale, se puede coger. Pues entonces vamos a tener que tirar el cadáver ahí. Y que... Y que caiga sobre... Sobre esa cuerda ahí. Y baje ya la piedra. Eso es, ¿vale? ¿Eso qué es? ¿Qué es lo de arriba? No sé qué es. Vamos a bajar. Pero no me fío yo... De estas bajadas ni un pelo, tío. A ver que esto es una prensa. Toco ahí. Vale. Y este... Eso es. Esto lo sabía. Esto me acordaba. Porque lo vi en un vídeo de la señora Kido. ¡Hostia! Y ahora venían aquí los chaveas estos. ¡Ay, no! ¡Joder! Que mal he saltado. He saltado malamente. Vale. Aquí había que pulsar... Bueno, pulsar. Caer ahí en el medio. Y este no lo tenía que pulsar. Venga. Ahora vienen... Los niños... Los hijos de Satán estos. Vienen a por mí. Vale. Y ahora viene este y... Lo mata. Eso es. Muy bien. Y así nos libramos. Venga, pues una vez ya eliminados... Vamos tranquilamente. Saltamos aquí. Eso es. Bien, limbo. Bien. Vamos a bajar. ¿Y por aquí qué hay? A ver que aquí hay una cuerda. A ver... Uy, parecía que... Que iba a caer ahí en esas... En esas... En esas ruedas dentadas. Así subiendo. A ver. Ya no puedo subir más. Ah, hay que se va la cuerda. Se va, se va, se va. No. Ah, y eleva eso de allí. De la derecha. A ver que por aquí... Está este vagoncito. Vale, pero de ahí no pasa. Y esta... Vale, eleva el otro. O sea, tengo que elevar los dos... Para poder salir. Vale. A ver. Uf, es imposible, tío. Vamos a ver. Venga, limbo. Que tú puedes. Venga, hasta que ya no pueda más. Eso es. Vamos a venirnos aquí. A ver si nos da tiempo a cogerla. Una vez subidos al vagón este... ¡Corre que se va! No, 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 no. No me va a dar tiempo. Ni de coña, chaval. Ni de coña. Ah, pero vamos a hacerlo otra vez. Venga, vamos a ver qué tal se da esta vez. Venga, vamos a ver qué tal se da esta vez. Venga, limbo. Venga, sube. Sube, 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 sube. Vale, 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 vale. Vale, bien, bien, bien. Vale, ese ya está al máximo. Ahora este... Oh, chaval, esto da tiempo. Pase, va, agáchate. Ay, no puede agacharse, limbo. No sabe, tío. Pues... Esto va justo, eh. Lo tienes que hacer justo, justo. Al límite. Madre mía. Venga. A ver si... Si ahora nos sale, vamos a arriesgar un poquito más. Y la... ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Uy! La última... Cuerda. Lo vamos a dejar que suba más. Venga, a ver, balanceate. Me pillo esta. ¡Ay, venga, limbo! Venga, 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 venga. ¡Corre, corre, corre! Vale, 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 vale. Bien, 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 bien. ¡Uf! Al límite. Casi. Venga, vamos a... A seguir por esta paradera. Uy, eso... ¿Eso es un sapo o una rana o qué era? No sé qué era. Era un bichejo. Y esto... Hostia, no me jodas, ¿qué pasa? ¡Ey! No puedo ir pa'lante. Solo puedo ir pa' atrás. Ahora no. Ahora sí voy pa'lante y no puedo ir pa' atrás. Hostia, qué cosa más rara. Vaya paranoia. A ver. Madre mía. Con el... Con la luz. Hace que vaya en la dirección contraria a la que iba. Ah, amigo. Los bichos eso... Me quitan... La especie esa de gusano o yo que sé, lo que sea. Que hace que me controle y yo no tenga el control de limbo. Hostia, vaya paranoia, chaval. Vamos a ver qué es... ¿Qué podemos hacer aquí? ¿Esto se aprieta? A ver. No hace nada, ¿no? Y el sapo este... Es un sapo o una rana. A ver. Vamos a ver si podemos subir aquí. Uy, vale. Y si saltamos aquí, ¿qué pasa? Se cae eso. Y el sapo lo coge, ¿vale? Y... Y con eso, ¿qué hacemos? ¿Con eso qué? A ver qué hay por aquí. No cae... Supuestamente debe de caer agua, ¿no? Pero va a ser que no. A ver. Esto... No. ¿Se puede? Ah, sí, sí, sí. Y... No, aquí ni de coña, ¿verdad? Vale, pues esto hay que llenarlo de agua. Y va a haber que cruzar. Vamos a inspeccionar. Vamos a inspeccionar. A ver, porque la palanquita esta tiene que hacer algo, ¿no? Tío, no hace nada, colega. A ver si me he pasado algo. Pero no, no creo, ¿eh? Porque la caja esta... No, no, no lo puedo traer. Hostia. Vale, venga. Es agua. Muy bien. Y limbo que no sabe nadar, pues ya está. Blanco y en botella. A ver, aquí tiene que... Aquí tiene que pasar algo. Pero tampoco me... Tampoco me concuerda lo del sapo, ¿eh? Esto también tiene que pasar algo aquí, creo yo, ¿eh? Ay, que no llegas. A ver, pilla carrerilla. Venga. A ver. Esto... El sapo va por esto. El sapo... El sapo mira antes de salir, ¿eh? Está ahí como que no se fía. Pero... No sé, tío. A ver. ¡Eh! ¡Hostia! Vale, el sapo se asusta con mi presencia. A ver, vamos a subir. Y se mete ahí. Vamos a ver. Vamos a esperar a que lo coja. ¡Ay! A ver si lo pillo. No, no, no. No puedo, tío. ¡Ah! Vale, 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 vale. Que se mete la rueda. ¡Amigo! Vale. Vamos a ver ahora. Ahora sí. ¡Ah! 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 Se pone a llover, vale. Bien, 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 bien. Así sí, entonces sí. Muy bien. Vamos entonces a... Tirar aquí de esto. Y que caiga el agua. Y ahora sí. Así sí. Pero... Espera, 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 espera. No, 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 tío. No te me mueras ahí. No te me mueras, colega. Joder. Ponte de puntillas y respira. Lo que quería... Era porque... Voy a tener que saltar al tronco este. Pues ponerlo aquí en medio. Porque si no... Se me iba a hacer difícil cruzar eso. Ya que Limbo no sabe nadar. Entonces vamos a ver. A ver hasta dónde se llena. Vale, está vivo del todo. Y corre que esto empieza a bajar, Limbo. Vale, bien. Te vas a poner empapao, Limbo. Te vas a mojar. Mucho. Venga, a ver qué nos encontramos ahora. Mola porque son pools de variados. No son muy repetitivos. Hostia, vale. Que me he caído al... No sé, ¿qué será? Agua no tiene pinta, ¿no? O sí. Yo creo que será barro o algo así. Como digo, son muy variados los pools, ¿eh? Y no resulta monótono. La verdad es que mola bastante. A ver. Aquí hay una caja. No sé para qué sirve, pero si está, es por algo, ¿eh? A ver, hay una escalera. Vamos a ver. Esto. Vale, aquí necesito yo algo. Porque si no, no subo yo ahí ni de coña, chaval. A ver, esto... Esto debería de cerrar, ¿no? La caja no pasa de ahí. Vamos a ver. Tengo que cerrar ahí. Y esto se supone que lo tendría que abrir, ¿no? Para el agua. Porque se supone que esto se va ahora a llenar de agua, ¿no? Bueno, por aquí ya no puedo yo subir ni de coña. Vamos a ver. ¿Esto cómo lo cierro? Ah, amigo, vale, vale, vale. Hostia, hostia, hostia. Qué rápido sube el agua. No, 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 no. No, me voy a morir. Trágico final saber que te vas a morir ahogado. Oh, no, no, no. Joder. Corre, flota, no, flota, limbo. Vale, vamos a... A ver. Vamos a coger la caja. Y la vamos... A poner ahí. Entonces ahora... Esto se va a llenar. Corre, limbo. Aparta esto. Eso es. Ahora la caja. Puedo subir por aquí. La caja sigue flotando. Vale, bien, 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 bien. Y ahora así nos podemos agarrar a la escalera. Muy bien. Súper chulo este limbo, tío. Muy, muy chulo. Muy guapo, muy entretenido. Hostia, ¿esto qué es? Más cajas. A ver, sube. A ver que me caigo. Vale, 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 vale. Bien, 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 bien. No, no. Por ahí ya no. Y por aquí. Uy. A ver que aquí hay que hacer también cositas. No sé qué hay que hacer. Hostia, no me jodas. Que está subiendo el agua, chaval. Eso tengo... Oh, me voy a morir. No, tío. No sabía que el agua seguiría subiendo. No lo sabía. A ver si esto de aquí flota o algo. Y si no es que muero otra vez. Me cago en la leche. No, no flota. Oh, trágico final, limbo. Muérete ahogado. No. Buah. Es que no sabía. Claro, yo me lo he tomado con calma. Y es que el agua iba subiendo todavía. Hostia. Vale. Venga. Otra muerte. Digo, voy a ver el fondo que es lo que tiene. No, me tengo que parar en... En el de en medio. Aquí en este. A ver. Abre. Abre y... Y no sé qué más va a pasar, la verdad. A ver, eso... Eso ha subido. Pero... A ver. A ver qué pasa, eh. No sé qué va a pasar. Buah. No, no. No, tío. No, así no era. Joder. Pues nada, vamos a morir otra vez. Nos gusta morir. Joder, me cago en la leche. A ver, ese globo creo que se tiene que poner aquí. Pero, ¿cómo? Vamos a ver. Como no tenga yo que esperarlo aquí, pero... ¿Esperarlo para qué? Por aquí hay algo, a ver. No. Hostia. Vale, vale. No sé, tío. No sé qué hacer con el globo. No. ¿Cómo consigo, cómo coño consigo que el globo vaya para allá, tío? Joder, me cago en la leche. Esto es a base de ensayo y error. No, no queda otra. Vamos a ver si... Ahora sí. Vale, 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 vale. Corre, limbo, corre. Supuestamente es así, ¿no? No lo sé. A ver. Y el globo ahora que esto suba, ¿no? Pienso yo, vaya. Sí, bien, 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 bien. Vale. Correcto. Ha costado, ¿eh? Ha costado este puzzle. Pero como veis están súper chulos. Muy originales. Vamos a ver qué hay aquí. Porque esto es una... Esto es una palanca. A ver que sube el agua para yo poder pasar. Vale. Uy. Y ahora, si le doy a esta, ¿qué pasa? Vale, eso baja. Este sube. Uy, no, 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 no. No llego ni de coña, chaval. Ni de coña. ¿Cómo lo hago? Vamos a ver. Porque el agua pasa de un tanque a otro el agua. A ver. Vamos a dejarlo así, mitad y mitad. Y a ver si así... Podemos cruzar. Porque ahora esto se eleva. Yo creo que sí, ¿no? Bien, 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 bien. Vale, sí, sí. Muy bien. Pues yo creo que va a ser este buen momento para dejar aquí esta segunda parte de Limbo. Muy entretenida. Así que nada, como siempre ya sabéis, nos quedamos aquí en la luz. Like si te gustó. Suscríbete si aún no lo estás. Y nos vemos en la próxima. Sed buenos, sed felices. Y hasta luego. Adiós. Gracias. Gracias. Gracias.